La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, continúa realizando el proceso de presupuesto participativo con el objetivo de atender las necesidades de la comunidad de Pasto. Queremos informarle a la comunidad del municipio de Pasto sobre los 148 ideas de proyectos que han postulado de infraestructura en cada común y corregimiento. Decirles y comentarles que estamos en el proceso de análisis legal, el uso de suelos, el tema de viabilidad de esos proyectos, más que todo por el tema de que los predios son del municipio y deben invertirse. Entonces estamos en este informándoles que estamos avanzando. Esperamos que en las próximas semanas podamos ya tener los proyectos que se van a priorizar y se van a realizar en el próximo año, así como se había socializado en los encuentros que hemos tenido en cada territorio. Desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario, se espera poder iniciar la aplicación de estos proyectos a partir del año 2022. En el 2022-2023 se realizarán, se ejecutarán estas obras que eligieron la comunidad y con el objetivo de que se puedan entregar en esta administración municipal que cabeza el doctor Germán Chamorro de la Rosa. Quienes estén interesados sobre el proceso con el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación, CCCP, también pueden adquirir información mediante el correo electrónico Desde la Subsecretaría de Control, se afirma que actualmente no se ha realizado incremento en el precio de hidrocarburos en la ciudad. Por otra parte, se aclara que la variación del costo se debe a la falta de existencia de combustible subsidiado. Es importante aclarar que no es un incremento del precio de combustible, sino cómo funciona este abastecimiento en nuestro municipio, el cual, como zona fronteriza, tiene un cupo limitado de combustible subsidiado, en este caso más de 3.911.000, cupo que se ha sostenido, se ha mantenido durante un largo tiempo, para lo cual estamos ya mirando una situación técnica que se presenta en nuestro municipio, es decir, a nivel del departamento de Nariño Pasto es el único municipio que hace control a los combustibles subsidiados, otros municipios no lo hacen y por efecto, pues, aquí como epicentro de la capital del departamento vienen a abastecerse de diferentes municipios por todo el dinamismo, pues, de la economía que tiene como capital. Entonces, en ese sentido, dentro de las 47 estaciones de servicio, se nos presenta de que estaciones de servicio tienen un cupo menor a los 30.000 galones con ACPM y combustible y de lo cual ese galonaje no cubre para que se llegue hasta fin de cada mes. Esas estaciones son cuatro a cinco estaciones, las cuales ahorita o a fin de mes están generando, pues, esa alerta con relación a precios nacionales. Es de que no se genere un pánico de que hay más dentro de las 40.000 galones.